Según el periódico, el empresario dijo la Fiscalía que el dinero llegaba a sus cuentas bancarias. El expresidente del Perú está involucrado en investigaciones relacionadas al pago de coimas de dos constructoras brasileñas. En el documento se critica que Duberle y Rodríguez se haya pronunciado respecto a la unión de los casos Ecoteva y Odebrecht. El presidente del Poder Judicial explicó que Estados Unidos suele tardar en resolver pedidos de extradición. Sin embargo, opinó que la documentación enviada pudo sustentarse mejor. El ex-premier se pronunció sobre la situación del expresidente Alejandro Toledo y comentó que su investigación debe seguir su curso. El presidente del Poder Judicial tendrá que asistir al Congreso para explicar el proceso de extradición al exmandatario. Fuentes del Ministerio Público le confirmaron a RPP la información. El juez Richard Concepción anuló la orden de prisión preventiva en contra del empresario israelí. Fuentes del Ministerio Público le confirmaron a RPP la información. Gracias por ver el video.